¡Suscríbete al canal! Nos vemos en un toque, y como siempre les digo, suscríbanse, denle like, compartan, comenten lo que quieran, y esperemos que les guste el video. Cambiamos de ubicación, acá tenemos a Nico sacando el caño de escape que tenía puesto el Franky, así lo presentamos al lado del Bumbum, y vamos a ver el tema del soporte que hay que fabricarle y todo, ya que los soportes no es igual que el 40. Así que bueno, vamos a esperar que Nico lo termine de sacar, se lo vamos a mostrar un poquito ya afuera, viene el tema del soporte, vamos a presentarle el Bumbum al lado, vamos a cortar el Bumbum ya que tiene una boca expandida, para que entre en la vereda de dos pluvados. El Bumbum que se había donado para el N, Yugano Racing, ahora si tenemos la calco para mostrarla, lo pueden buscar en Instagram como Matías, no, en Facebook Matías Yugano o en Instagram Yugano Racing, un grosso Mati, la verdad, de 10. Gente, como les decía, esta parte de acá, que está expandida, va a ser lo que vamos a tener que cortar, a esta altura, para que entre bien la briga y se la soldaríamos ahí. Ahora vamos a mostrar el proceso, ya que hoy no estamos en el taller de Nico, hoy estamos con mi viejo, y vamos a estar soldando la MIG. Ya dejamos de jugar con la eléctrica y ahora vamos con la MIG. Comenté, hoy estamos con mi viejo, ahí está marcando para hacer el corte que quede prolijo, no como lo hicimos nosotros, ojímetro. Así que bueno, el próximo paso, a cortar. Bueno gente, ahí estamos con el proceso de soldado, ya marcamos la briga en la posición donde tiene que quedar. Ponteado obviamente a la trasestación de la costura definitiva, y bueno, después ahí arriba ya tenemos marcado para poder soldarle el soporte que va a la carrocería del auto. Bueno, estaba mi viejo ahí con Nico, vamos hablando un poco la celuladora. Realizando el que lindo y bonito, nadie lo ve, pero bueno, vista pelota nomás. Así que ya pasaremos a soldar el soporte en un ratito, y vamos a mostrarle cómo queda finalizado. Vamos a comparar un tachito con otro, el que tenía puesto junto con el bub-buk. Mientras que mi viejo siga allá molando, yo me vine un ratito acá al 125 Coupé, a ver por qué tan andaba fallando, y bueno, descubrimos un par de giladas del carburador. Nunca hice uno de estos, sí hice 32, 32, 34, TLD, original, Made in Italia. Así que, bueno, saldrá videíto de restauración del carburador el próximo. O cuando mi viejo se decide hacerlo porque le está fallando bastante. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de mostrárselo el motorcito del 125 Coupé. Obviamente con un extra calco, no puede faltar. Pero un pequeño spoiler de lo que se va a venir. Y como ven, seguimos laburando. Vamos a ver cómo queda el tachito de bombón, ahora que lo terminen de amolar. Se le va a soldar el soporte. Y vamos a seguir con eso. Bueno gente, así quedó la soldadura de la brida en el tachito. Como pueden observar. Y acá tenemos el... El gancho de carnicero. El soporte para... ¿Qué mierda tenemos ahí? El soporte de goma tenés, ¿no? El gancho con el soporte de goma. Que sostiene el silenciador. Así que bueno, ahora vamos a ir a ponerlo y a escuchar. ¿Cómo suena? ¿Bandará? ¿O no banda, Nico? ¿Cómo que no banda? Y no sé, amigo. Como tú va a hacer más ruido. ¿Vos decís que va a hacer más ruido? Totalmente. Por lo menos va a estar más desahogado. Más desahogado. Ahora vamos a mostrar el por qué va a estar más desahogado. Bueno, vamos a dejar a Nico que lo ponga en paz porque se pone nervioso con la cámara. Así que ahora se lo mostramos. Primera puesta marcha con el bumbum. ¿Estaba ansioso, no? ¿Para ponerlo? Sí. Dejalo que lo caliente tranqui. Y después le pegamos una vuelta. Se seca un poco el sellador que se le puso a la junta nueva y todo. Bueno, gente. Como le había dicho, este es el tachito que tenía el gol antes. Siempre que lo llevan a una casa escape, vean esto. ¿Ven que acá es un cono? Bueno, Nico siempre tiene toda la cañería hecha en dos pulgadas. De acá hasta el motor. Quiera o no, este conito te restringe. Se hace un embudo adentro, no se va a notar mucho. Pero es todo un embudo que le hace. Y quiera o no, crea una resistencia en la salida de los gases. Así que siempre que lo llevan a una casa escape, tengan en consideración que no les hagan esto. Ténganlo en cuenta. Bueno, Nico se va a ir a pegar una vueltita ahora. Para ver cómo suena. Bueno, allá de fondo lo tenemos a Nico esperando para hacer la probada. Ve cómo suena el boom boom. Bueno, allá de fondo lo tenemos a Nico esperando para hacer la probada. Ve cómo suena el boom boom. Dale, dale. Bueno gente, damos por finalizado este video. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, suscríbanse, denle like, compartan. Nico. Simplemente queda probar y ver cómo funciona ahora el Frankie con este escape. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.